Me dan luz verde, así que voy a ir comenzando con nuestra mesa redonda de esta tarde. Muchas gracias a todas, a todos por estar hoy aquí. Nos vamos a preguntar por el Y, un clásico del cómic, y si es el cómic un clásico. Esta es un poco la excusa para estar hoy aquí, una tarde de lunes, con todas vosotras y vosotros. Gracias también al Círculo de Bellas Artes, que está además de enhorabuena con su exposición dedicada a Ergie, y a la Negra Ediciones, que también es otra de nuestras excusas, el libro de Rafael Narbona, el coleccionista de asombros, Literatura y Vida, de Silvia Plath a Jorge Luis Borges, porque además la excusa es sobre todo no solo que haya dedicado también anteriormente un libro al reportero Pelirrojo, sino que nos gustaba la idea también de comenzar este conversatorio a partir del artículo que aquí encontramos sobre Tintín y yo, en gran medida porque creo que a todas las que estamos aquí en la mesa, Tintín y por ende Ergie nos ha marcado desde la más tierna infancia y adolescencia. Y bueno, un poco vamos a partir de ahí para poder ir desarrollando un poco también el imaginario que cada uno de los presentes ha ido también, digamos, explorando y desarrollando. Pero antes de nada voy a presentar a la mesa, yo creo que de mi izquierda a mi derecha, y voy a ir un poco reubicando, sobre todo porque además me hace mucha ilusión que en el extremo esté Paloma Pérez, que forma parte de una de las asociaciones, bueno, de la asociación tintinófila por antonomasia, que es Mil Rayos, y además lo hace desde su fundación en 2011 y en el rol actualmente de tesorera, que eso sí que es ser una auténtica titana de paciencia y amor por el medio. Así que muchísimas gracias, Paloma, por estar hoy aquí. Muchas gracias. Justamente tenemos aquí a Aurora Nacarino Bravo, que es politóloga y periodista y, bueno, escribe en Letras Libres, ha participado en varios libros de política y ensayo y ella luego nos comentará que no es tanto tintinóloga como tintinófila y esta también faceta que muchos y muchas llevan en secreto. Esto es algo que a mí me interesa muchísimo también del ámbito profesional, cuando descubres auténticas filias y del amateurismo casi una visión más profesional que la de muchos profesionales sobre el medio, el cómic y en este caso tintín. Así que, Aurora, encantada, bienvenida. Muchas gracias. Y, bueno, aquí tenemos también a Rafael Narbona, que es escritor, crítico literario y, como decía, una de las excusas de esta mesa es su libro El coleccionista de asombros, Literatura y vida de Silvia Plath y a Jorge Luis Borges. Vamos, es un compendio de artículos y, bueno, como decía, ese tintinillo es un poco esa excusa que nos ha traído hoy aquí a poder conversar y pasar un buen rato esta tarde. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias, Elisa, y decir que yo tuve el privilegio de conocer al tintín real. Eso lo cuento en un libro mío y me lo encontré a las afueras de Bruselas, en una residencia de la tercera edad. Bueno, ya hablaré sobre ese tema, pero yo creo que tintín es más real que muchos de los que estamos aquí. Esto, además, todo el tema del imaginario real y ficción, esto va a ser muy interesante. Y, bueno, al compañero Nacho Álvaro, que hoy estamos un poco aquí de pellas, los de efecto doble, nos han dado permiso para venir aquí. Y, además, es como, bueno, yo soy muy testigo, consciente del amor por tintín de Nacho y de cómo, además, cualquier tipo de excusa es buena para poder llevarla a las ondas y, además, con ese espíritu rockabili que, además, define a Nacho. Así que es un placer y un honor también estar hoy aquí en esta mesa contigo. Un gusto. Muchas gracias, Elisa. Y el último, pero no por ello el menos importante, sin duda, Carlos Galilea, director y presentador del programa de Radio 3, Cuando los elefantes sueñan con la música, desde el 87 y, además, desde el año pasado, ¿no? Desde el 2021, bueno, que es tintinófilo de honor de la Asociación Mil Rayos, que es algo que es auténticamente un honor. El mejor premio que no pudo recibir. Así que, bueno, esto es un poco por lo que nos lleva hoy a tratar aquí, bueno, este, digamos, este, esta filia, que yo no sé si se puede llamar, bueno, enfermedad o cómo podemos un poco ir explorando. Aquí es quien primero también quiera comentar, porque la primera idea que yo había, bueno, yo me presento también, soy Elisa McAufland y también soy periodista crítica investigadora, que es un poco como el planteamiento que siempre intenta resumir un poco lo que haces. Y, en realidad, yo soy tintinófila, en gran medida, por mi progenitora, que está hoy aquí también. Creo que mi hermana y yo no seríamos la mitad de frikis ni tampoco, ni críticas, ni investigadoras de la cultura popular, si no fuera, sin duda, por su inspiración y por todos los cómics y, bueno, por todo lo que ha habido y siempre hay en casa. Entonces, empezar un poco por casa, por cómo comienza, digamos, esa primera impresión, esa primera enamoramiento, esa filia, bueno, el nacimiento de lo que luego es filia, porque cuando somos pequeños, cuando somos pequeñas es algo mucho más orgánico, es algo que está ahí y no sabes, en gran medida, qué está sucediendo hasta más tarde. Entonces, creo que esta era un poco la primera pregunta que traía y es ese primer encuentro con tintín que entiendo. Estoy dando por hecho que fue en la infancia y adolescencia, pero podría no ser así. Así que, adelante. Bueno, si queréis, yo como estoy aquí en el centro, que es un lugar que no he elegido, sino que me han asignado y que no sé si habría escogido de motu propio, yo conocí a Tintín a los ocho años cuando mi hermano Juan Luis, que en aquella época vivía en París, compró un ejemplar de segunda mano de Tintín en América, en francés, lo compró al lado del Sena, en estos puestos que hay de míticos, de libros usados, y él lo trajo a Madrid. La verdad es que en un estado un poco lamentable, porque era un ejemplar de segunda mano, estaba un poco deteriorado de estos ejemplares en tela, y yo en esas fechas no sabía francés, entonces de repente me dieron un álbum que yo no podía leer, que no comprendía, pero me fascinó de entrada la portada. Aparecía un indio, un jefe indio, con todas sus plumas, con un tomahawk, aparecía Tintín atado a un poste y aparecían también unos tipis, ¿no? Y para todos los que hemos nacido en los años 60, yo soy del año 63, los indios eran algo maravilloso, algo mágico. No solamente para mi generación, sino para las anteriores. De hecho, Hergé era un gran admirador de los Piles Rojas, y si le hubiera dejado el abate Vález, habría enviado a Tintín a América, y no a la Unión Soviética ni África, que fueron dos destinos que él no había elegido. Lo cierto es que, bueno, yo ese álbum, aunque no entendí muy bien el argumento, me fascinó por la línea clara, por los colores, por la limpieza, por algunas, yo recuerdo una viñeta donde se veía a Tintín pegado a un edificio, caminando por una cornisa, y había una perspectiva como muy original, ¿no? Yo en ese momento no entendía que era aquello casi arte moderno. Lo cierto es que Tintín se convertió a partir de entonces en mi fiel compañero, y lo fue durante todo lo que entonces era el EGB, el BUP, los que hemos estudiado en esa época, pues los distintos tramos educativos recibían otros nombres, y cuando llegué a la universidad y yo estudié filosofía y aparecí con un álbum de Tintín, un compañero me dijo, pero ¿qué haces? Si Hergé era un fascista, ¿cómo puedes llevar algo así? Yo reconozco que en aquella época donde ser marxista casi era una especie de obligación, por lo menos en algunas facultades, me sentí un poco avergonzado y me convertí en admirador clandestino de Tintín. Lo llevaba como si fuera algo bochornoso, ¿no? Era un anticomunista, era supuestamente colonialista, racista. Y hasta que, bueno, ya terminé la facultad, empecé a dar clases, pues poco a poco comprendí que ese juicio era tremendamente injusto. Lo cierto es que Tintín es un personaje para niños de 7 a 77 años, y yo ahora que tengo ya casi 60, pues la verdad es que ha sido mi compañero más fiel, y en muchos momentos he tenido la sensación de que era más real que yo. Entonces, pues bueno, esa ha sido mi historia con Tintín, espero cumplir con él los 100 años. A ver quién se anima después. Yo os puedo contar mi primera experiencia, bueno, creo recordar mi primera experiencia. ¿Está dado? Sí. Yo recuerdo sobre todo el libro del Templo del Sol. Leerlo, más que leerlo, lo mismo, ojearlo, porque era de mis hermanos mayores. Y recuerdo, aparte de leerlo, que no sé si sabía leer, contar las estrellas de los golpes que se da Haddock, que son muchos, y se cae constantemente, tiene tropiezos, en fin. Y entonces, yo contaba las estrellitas de los golpes que se da Haddock. Esos son mis recuerdos de, mi primer recuerdo de Tintín. Luego ya creo, bueno, pues según se iban comprando libros, en casa había una jerarquía. Primero lo leía mi hermano mayor, luego mi hermana, luego yo, le era la tercera. Y así íbamos pasando el libro por orden estricto de edad. Y era un lujo, o sea, había muchos libros, pero ese era el que nos fascinaba a todos, Tintín. Era nuestro amor. Sigo por seguir un poco en orden. Bueno, yo, aprovechando que estamos así un poco en confianza, voy a hacer una confesión. Espero que me sirva también de disclaimer. Y yo no soy tintinóloga, como bien decías. No soy ninguna experta en Tintín. No soy ninguna experta en Ergé y tampoco soy ninguna experta en cómic. Pero sí soy alguien a quien los cómics de Tintín le hicieron muy feliz cuando era niña. Además, agradezco mucho que me hayan invitado a hablar de Tintín. Y no podía decir que no, por mucho que no sea experta, porque me parece que es el techo de mi carrera. Lo único malo es que a partir de ahora solamente puede venir el declive. Tintín llega a mi vida gracias a mi tía madrina. Mi tía madrina nos empezó a regalar los números de Tintín a mis hermanos y a mí cuando éramos pequeños. Y desde entonces me ha acompañado siempre, aunque quizá ya en la edad adulta de una manera un poco más distante. Pero siempre acabo volviendo a Tintín. Tintín para mí es sinónimo de vacaciones de verano. Y durante muchos años ha habido un ritual que consistía en llegar a una casa de piedra, subir unas escaleras de madera hasta el desván, donde se guardan preservados de la humedad los cómics de Tintín como un tesoro, como el tesoro de Rájame el Rojo, y abrir esa caja como se abre un universo de posibilidades y elegir uno y después bajar con él a la cama para leerlo antes de dormir. Yo a Tintín estoy incluso dispuesta a culparlo de haber estudiado periodismo a falta de mejores razones que justifiquen una decisión tan insensata. Así que sí, Tintín ha sido importante para mí. Pero si tuviera que decir por qué... Bueno, esta mañana estaba pensándolo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta Tintín? Tintín es alguien que corre detrás de algo. ¿Pero detrás de qué? Y yo me preguntaba, bueno, ¿es la justicia? Desde luego los cómics de Tintín están llenos de eso, ¿no? Que se haga justicia, de perseguir la justicia. Pero no creo que sea lo definitivo, lo determinante. Y entonces me preguntaba, digo, ¿será la verdad? Tintín es al fin y al cabo un periodista. Bueno, algo de verdad hay también. Pero no creo que sea tampoco eso. Además, creo que el papel del Tintín reportero es incluso secundario en el cómic. Yo creo que lo que persigue Tintín y aquello por lo que a mí me cautivó es la aventura. Y, bueno, lo dejamos aquí de momento. Es la aventura. Es la aventura del periodismo y Tintín. Total. Seguimos el orden que ya hemos establecido. Entonces, pues, siguiendo esta dinámica de que somos herederos de haber recibido alguna obra de Tintín, también es mi caso. No he sido autodidacta en este descubrimiento, sino que fue en un primer momento gracias a los TVOs que tenía mi padre de Tintín, que después se fueron ampliando con las aventuras que iban televisando aquellas adaptaciones en los años 90, que me parece que echaban en Antena 3, si mal no recuerdo, y que mi padre grababa en VHS para que después lo viera los fines de semana. Bueno, fue como me acerqué, siendo un enano, al universo de Tintín y, por tanto, de Ergie. Y siempre me ha gustado, sobre todo, perderme en los dibujos, en las viñetas de los cómics, más que en los dibujos animados de la serie. Porque ahí podías ver lo que ya se ha mencionado en esta mesa, un dibujo con un mimo y un trazo exquisito, unas imágenes muy realistas, de hecho estamos viendo aquí cómo está esta silueta de Madrid, que bien podría ser en un momento dado un escenario de una viñeta de Tintín dibujada por Ergie. Y ahí había algo que me llamaba la atención. A mí nunca me ha gustado la ciencia ficción, no me la creía, evidentemente. Entonces, descubrir unos cómics, unos tebeos que sí estaban basados en un mundo más o menos tangible, que sí podía representar mi entorno, pues me llamaba muchísimo la atención. Y después ir descubriendo cómo había diferentes sensibilidades en las diferentes aventuras que también había en casa, como era, por ejemplo, todo el arte, no el arte, sino esa sensibilidad también, o ese gusto por el arte, las exposiciones, por los museos, por la música, afortunadamente. Pues bueno, eso ha sido también un vínculo que ya se ha ido uniendo desde que yo era pequeñito con Tintín. A medida que voy creciendo, voy descubriendo también la figura de Ergie, y me resulta incluso más apasionante todavía que la propia figura de Tintín. Sobre todo cuando vas descubriendo cómo su obra, a pesar del éxito que iba teniendo, es un hombre gris, es un hombre con muchas sombras, es un hombre que es casi esclavo de su trabajo, que no tiene apenas tiempo para su esparcimiento, para su divertimento, cómo caen crisis, cómo caen diferentes sentimientos de culpa, y eso a mí me atrae muchísimo. Es una forma también de reconciliarme conmigo mismo en momentos especialmente críticos, y decir, bueno, también alguien con este renombre ha podido tener baches, entonces, ver también ese crecimiento que va de la mano de alguna manera, no solo de Tintín, sino de Ergie, es algo que se lo debo a mi padre y a mi madre, así que desde aquí, muchísimas gracias por descubrirme esta fantástica colección que hoy estamos poniendo en valor, también en esta sede con la exposición que se está rindiendo en homenaje a Ergie, y que también ha sido la excusa perfecta para ir viajando por diferentes ciudades de Europa, recorriendo las exposiciones que se iban celebrando en Bruselas, en París, en Londres, etc. Y ya por último, una pequeña reflexión, que yo creo que a cualquier persona que le guste Tintín, yo considero que es buena persona que tiene una sensibilidad especial por diferentes aspectos de la rutina, de la vida, que se fija en pequeños detalles, que se fija en cosas que a lo mejor pasan desapercibidas para el grueso de las personas, y que yo creo que eso aporta también un plus, que únicamente lo puede haber dado esa suerte de haber caído con un... de haber dado con un taveo de Tintín en sus manos en cualquier momento de su vida. Bueno, mi relación con Tintín, yo le debo Tintín a mi madre, que era francesa, entonces yo tenía una cierta ventaja para descubrir al personaje, y está asociado a un premio, o sea, mi madre me compraba un Tintín cuando tenía buenas notas, entonces el primer Tintín apareció por tener buenas notas, y recuerdo que era el asunto Tornasol, que es una fantástica intriga a lo Hitchcock, en un clima de guerra fría, con cualidades cinematográficas en el relato, tipo el tercer hombre, podríamos decir, y además con un rigor en los detalles, hasta las matrículas de los coches suizos, está todo cuidadísimo, es una cosa impresionante, cuando uno va luego a Suiza, al lago Lehmann, y pasa por esos sitios, se da cuenta que lo clavaba. Y aunque el recuerdo más impactante que yo tengo es del Templo del Sol, como decía Paloma, pero no tanto por el Templo del Sol, sino porque recuerdo, y tengo muy mala memoria, pero eso sí lo recuerdo, que me lo compraron por las buenas notas, pero justo ese día nos íbamos de vacaciones, la familia, y mi madre me dijo, no lo puedes leer hasta que lleguemos al sitio de vacaciones. Entonces recuerdo todo el viaje, la ansiedad de tener el libro ahí sin poderlo ojear, y llegar a un hotel, al hotel íbamos, creo que era un balneario, y entonces mis hermanos salieron pitando hacia la piscina a jugar con los niños y tal, y yo me tiré sobre la cama y devoré el Tintín. Mi madre me decía, bueno, en fin, casi preocupada porque no paré hasta que termine de leer el Templo del Sol. Yo creo que el impacto que puede tener Tintín es por, bueno, se ha dicho muchas veces, cualquiera se puede sentir identificado porque no tiene rasgos realmente, y cualquiera se puede sentir identificado. Me interesa mucho el tema de cómo una chica se siente identificada a Tintín, pues de que no hay personajes femeninos, y se me interesa porque creo que hay más chicos que chicas interesadas por Tintín o fascinadas por Tintín, ¿no? Y, bueno, de momento eso es todo. Es una pregunta, teniendo en cuenta que, bueno, la casta fioria también es una… El mejor personaje. Es un personaje, no, pero es un… Sí es cierto que todos los personajes del universo de Tintín, de Jesse, sí son bastante arquetípicos desde una sensibilidad también muy determinada y desde una formación también, digamos, que tiene un poco que ver con lo que ha dicho también Nacho. Pero yo creo que eso pasa en toda la literatura casi, porque la Isla del Tesoro, o sea, quiero decir, cualquier libro de aventuras que te gustaba casi nunca aparecía una mujer, y si aparecía era la novia del protagonista, jamás era la aventurera, jamás era la propia protagonista. O sea, que yo creo que en eso nos ha pasado siempre. Pero el propio Tintín tampoco ha tenido novias. O eran libros de niñas, de Torres de Malor y estas cosas, o eran libros universales que sirven lo mismo, yo creo, para niños que para niñas. Sí, sí, por eso planteaba el tema arquetípico, sí en el sentido de que también Tintín es especial, porque tampoco es el típico héroe, en un sentido también de tener un desarrollo de vida personal más allá de… Por eso digo que incluso podríamos hablar incluso de facetas del propio Hergé, digamos, en la encarnación de cada una de las partes que son Haddock, Tornasol y demás. Pero bueno, y que la Castafiore también tiene, desde luego, sus complejidades. Sí, bueno, una de las acusaciones que se ha hecho a Hergé ha sido que era misógino. Han acusado de racista, de filonazi. Desgraciadamente, estas acusaciones no son completamente infundadas. Cualquiera que haya visto el cohete del viaje a la Luna se parece muchísimo a la bomba V2. Prácticamente el diseño es muy similar. Y, de hecho, Hergé, no es por difamarle, criticó el gesto que tuvo en su momento Billy Brand de arrodillarse en el gueto de Varsovia pidiendo perdón por los crímenes de los nazis. Hergé era amigo de León de Grel, no íntimo amigo, no llegó a militar en el partido rexista, pero sí hubo un momento en que pensó que el nazismo podría neutralizar el bolchevismo. Entonces, yo no creo que sea tampoco conveniente idealizar a Hergé. Era un hombre con muchas sombras, tiene muchos detractores, yo creo que cometió muchos errores, pero lo que nos interesa es su personaje. O sea, una obra está siempre por encima del autor. En cuanto a la acusación de misógino, yo he de decir que mi personaje preferido es la Castafiore, porque la Castafiore es una excelente amiga. Desde el primer momento ayuda a Tintín, a Tantán y a Haddock. Y aunque supuestamente es la venganza de Hergé contra la ópera, que era un género que detestaba, y una manera también de reírse de Edgar Pierre Jacobs, uno de sus colaboradores que había sido barítono, yo creo que el balance general sobre la Castafiore es un personaje entrañable. Y además tiene una cosa muy positiva, y es que ella introduce la única nota romántica de la serie. Y es que en las joyas de la Castafiore descubrimos que Tornasol está enamorado de la Castafiore. Y de hecho hasta inventa una rosa blanca que le pone su nombre, Bianca. Entonces es el único detalle romántico de la serie. Yo creo que las mujeres no salen tan mal paradas, pero probablemente tiene razón Paloma en lo que decía, que las mujeres siempre han tenido un papel muy secundario en las sagas de aventuras. Y lo cierto es que yo cuando firmé ejemplares de un libro que dediqué a Tintín, y por primera vez firmé 60 ejemplares seguidos, solamente había dos chicas. Tornasol todavía es un personaje que atrae más a los chicos. Y ahora me temo que a las personas que tenemos más de 40 o 50 años, yo no sé, lectores de 20 o 30 años de Gerge, me gustaría pensar que sí. Bueno, aquí hay una persona relativamente joven, no tiene 20 años, pero bueno, es joven todavía. Sí, pero también a mí me parece que la obra de Gerge, a pesar de que versa sobre valores universales y por tanto atemporales, es cierto que no deja de ser una radiografía muy determinada de cada momento que se ha ido viviendo en el siglo XX, tanto en cuestiones de avances científicos, tecnológicos e incluso sociales, en algún momento la pregunta sería cómo sería una obra de Tintín, una aventura de Tintín a día de hoy. A mí me parece que sí habría mucha presencia femenina, a mí me parece que sí tendría ya un componente muy importante en estas cuestiones. Y alguien, por ejemplo, ya incluso… Ya no de mi edad, Rafael. Alguien más peque todavía, mi hijo, por ejemplo, que acaba de nacer, ya le tiene su primer Templo del Sol, también ahí coincidimos. Estoy convencido de que vería una obra completamente diferente a la que conocemos. Estoy también convencido de que Gerge tenía esa capacidad camaleónica para ir descubriendo diferentes realidades que iban asomando el hocico a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, yo creo que, aunque está muy acotada temporalmente, no deja de ser un reflejo de la realidad que estaba viviendo y que si hoy… Hoy, que estamos en 2022, de hace una aventura, sería completamente distinta. Pero yo no estoy… O sea, entiendo la curiosidad, sobre todo más de la recepción y de la identificación, pero no… Son lectoras y yo sí creo que no tiene tanto que ver con qué está representado y con qué se puede identificar una u otro lector, porque, entre otras cosas, hay que entender también que en España la modernidad y cómo entra la modernidad en los 80 y 90 en este país, digamos que la colección de Tintín y los Astérix estaban en todas o casi todas las casas. O sea, era como un fondo de armario o fondo de estantería y en eso lo que también se agradece, o al menos mi generación y creo que anteriores y también posteriores, era el hecho de que, digamos que estaba ahí, de que era un lugar común incluso del cómic y de la bandera de cine sin estar, digamos, tanto debatiendo estas cuestiones. Yo no creo, además, que Hergé es un autor y que no tiene por qué tampoco rendir cuentas en ese sentido a unos temas, digamos, desde el emisor, desde él como autor. Y sí, y lo que yo sí he encontrado son muchas colegas y compañeras que sí han leído Tintín en gran medida, más por la serie de animación. Por cierto, mi generación, que también pasó con otros cómics, como puede ser la Patrulla X, que entrabas antes por la serie de animación y luego decías, ah, vamos al kiosco o vamos a la estantería de hermanos mayores, tías o tíos o lo que fuera. Y que además, al menos, lo que yo recuerdo es que venía más, además, era el VHS que venía con el YA, que esa colección la tenemos unos cuantos todavía. La Amarilla, sí, sí, que fue cuando el YA prácticamente feneció, porque fue como uno de los últimos intentos de conseguir lectores. De cuando todavía, digamos, que ir al kiosco no sabías muy bien que estabas comprando, si prensa o muchas otras cosas. Entre ellas, TVOs o, digamos, vídeos de TVOs. Entonces, yo no es tanto esa cuestión, yo no la veo tanto en la recepción, como un tema más incluso coyuntural y generacional, como un poco lo que también ha comentado Rafael, el tema generacional, porque en realidad Nacho es un poco una… Bueno, como yo he destapado un poco esta historia, Nacho ha dicho una cosa interesante, que es que si Hergé viviera ahora, pues posiblemente habría más personajes femeninos en las historias. Hay que saber que en Francia, en los años 40, cuando los tintines se están publicando, hay unas leyes muy estrictas para la infancia y la juventud, de protección de la infancia y la juventud, y una censura feroz sobre las historietas. Entonces, para empezar, había un público, se dividía mucho en libros para niños y para niñas. Las niñas tenían a Becasín, los niños tenían a Tintín, o sea, estaban como muy divididos. Y segundo, por ejemplo, tú verás que no hay muertos, no se ve a nadie morir, o sea, hay unas normas muy estrictas que había que cumplir porque si no censuraban el libro directamente. Pero volvemos otra vez al emisor y luego cómo se reciben esas colecciones, porque Esther y su mundo también la compraban más las chicas en el kiosco, pero lo leían también muchos hermanos en casa. Quiero decir que a mí me interesa, y creo que por tu pregunta… Lo que decía Carlos tiene mucha razón, porque muchas veces cuando le han recriminado a Hergé que por qué no había más personajes femeninos, es que se olvida que Tintín en sus inicios es casi un niño de 12 años. O sea, si ves los primeros en Tintín en el país de los soviets o Tintín en el Congo, es un niño de un metro cuarenta y cinco a veces, extraordinariamente pequeño. Y él, luego ya nos hemos acostumbrado en los últimos álbumes, que parece más bien un adolescente o casi un joven, y Hergé dijo, es que se trataba de una serie para niños y no iba a introducir una historia romántica, porque no solamente los problemas de censura y además a los padres, y hay que tener en cuenta que Tintín aparece en el siglo XX, que es un periódico ultracatólico y que está siempre bajo la tutela de la Batevales, con lo cual no iba a poder meter historias románticas ni personajes femeninos, que simplemente la figura femenina podría haberse interpretado como un poco incorrecta. Entonces, hay que tener en cuenta que Tintín aparece, si no me equivoco, el 10 de enero de 1929. No me equivoco. Entonces, hay que leerlo con la perspectiva de la época. Sí, pero que tiene toda una evolución hasta los 60, entonces ahí también hay una serie de factores que se podrían haber introducido en su evolución, pero que entendemos, por eso yo hablaba también del propio autor, Hergé, y su configuración. Bueno, sí quería preguntaros por cómo os ha acompañado Tintín, porque pasa un poco con determinados libros, cómics que se leen y que hay algunos que te acompañan a lo largo de la vida y otros que se van quedando por el camino. Entonces, un poco cómo os ha ido acompañando y también cómo se ha ido entrelazando con vuestra propia labor profesional, en el caso de que haya sido así o haya seguido en paralelo. Tal vez deberían hablar los más jóvenes de cómo les acompaña ahora, porque los que somos más viejos ya nos ha acompañado a lo largo de mucho tiempo. Ya os lo he contado al principio. A mí me gustaría saber, por ejemplo, que está tanto aquí Aurora, que me parece que es también bastante más joven que yo, o Nacho, cómo se vive ahora leer a Tintín, porque yo sé muy bien cómo se vive leerlo la gente que tiene mi edad, los que tenemos alrededor de 60 años. Pero yo no sé ahora cómo una persona de treinta y tantos años, ¿qué encuentra en Tintín? Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando nosotros encontramos a Tintín no teníamos treinta y cinco años, teníamos muchos menos. Bueno, retomando un poco lo anterior, yo entiendo que ahora está muy de moda aplicar eso de la perspectiva de género a todos los debates, pero a mí me gustaría un poco preservar a Tintín de eso. Casi me parece que someterlo a los debates identitarios de hoy en día es un poco casi profanarlo. Es verdad que es llamativa la ausencia de personajes femeninos en Tintín, pero yo creo que tiene que ver con uno de los temas que son más constantes y más transversales a la obra de Dergé, que creo que es el tema de la amistad. Y es una amistad, entendía evidentemente en unos términos muy masculinos, que es, bueno, es un poco una amistad como la que aparece en el western o como la que aparece en el cine bélico, muy masculina. También creo que si se escribiera hoy, bueno, probablemente habría más personajes femeninos. Pero bueno, ya digo que Tintín, para mí, para mí Tintín es la aventura. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron una vez a Orson Welles que decía yo soy básicamente un aventurero, pues esto me pasa un poco a mí. Entonces, hoy que hablamos de Tintín como clásico del cómic, yo estoy dispuesta a defender que más que un clásico del cómic es un clásico del género de aventuras. Tintín es un aventurero, Tintín es un soñador. Y también me acuerdo de que una de las personas a las que más admiro en el mundo, que es un gran aventurero y, por tanto, también un gran tintinófilo y que no puede estar hoy aquí, que es Eduardo Martínez de Pisón, dijo una vez, mientras haya un soñador habrá exploración. Bueno, pues eso es Tintín. Tintín es el aventurero, el explorador, el soñador. Y todos yo creo que más o menos imbuidos de ese espíritu de Tintín lo somos en la medida de nuestras posibilidades. Yo no he descendido en Canoa, los ríos de África ni de América, pero sí he descendido con mi padre en el río Arlanza durante una crecida de primavera. Más o menos no he estado en la Isla Negra, no he estado en el Tíbet, pero he explorado cuevas y no he perseguido ningún fetichero, un valle arrobado, pero he comprado en mis viajes alguna cachina que cuando la miro me recuerda siempre a la oreja rota. Y aunque no he encontrado en la tumba de ningún faraón egipcio, también he hecho mis pinitos arqueológicos. De hecho, con mi padre encontramos el fósil de un dinosaurio, que muy solemnemente bautizamos como Nacarinosaurio. Así que digamos que ese espíritu de la aventura que quizá me inculcó Tintín de alguna manera me ha acompañado toda la vida y me sigue acompañando ahora que tengo 35 años. Siguiendo el discurso de Aurón y la pregunta planteada por Rafael, en mi caso la forma de acompañarme que ha tenido Tintín ha sido esa capacidad que yo creo que tenía Hergé de crear historias que son como una cebolla, que no dejan de tener capas y capas y capas. Y que dependiendo del momento en el que das con en cada álbum y en el momento en el que vas haciendo una relectura vas encontrando detalles nuevos, aspectos que a lo mejor se te habían podido pasar por alto, simplemente por ignorancia, por no haber llegado a una cierta madurez o porque no estabas especialmente atento en ese momento y no deja de sorprenderte. Y también acompañando a una forma de ver una cierta relación entre Tintín y yo y sin querer pecar de ególatra ni mucho menos, pero también el aspecto curioso que tenía Tintín o incluso de Diógenes de ir a todos los rastros, mercadillos, etcétera, que para mí es una de las pasiones que tengo y tratar de encontrar esa pieza curiosa, etcétera. Y que también vas viendo cómo hay diferentes aspectos que sí se van repitiendo a lo largo de los álbumes de Tintín, como son, por ejemplo, la recreación de los carteles. Yo tengo una devoción absoluta por la publicidad, por el diseño publicitario y vas viendo cómo hay diferentes carteles, diferentes paneles, diferentes cositas que te dan también eso que a ti mismo te va nutriendo, yendo a exposiciones, yendo a mercadillos, etcétera. Entonces no deja de haber cierto paralelismo. No tanto en el caso de la aventura, como era tu ejemplo, Aurora, pero bueno, sí también de ir a buscar esos detalles que hacen de la rutina algo más interesante, algo que se escapa, ya te digo, a un grueso, pero que tú te fijas por algún motivo, quizás inexplicable, pero que ves también esa conexión con Tintín. Por no hablar de los valores, evidentemente, que eso también es una cosa que hemos hablado muchas veces, Rafael o Carlos, cómo es la amistad, lealtad, etcétera, etcétera, que también está latente en las aventuras. Y era una de las finalidades, yo creo, de Ergen. A mí me ha llamado la atención lo que has dicho de que Tintín te ayuda a reconciliarte contigo mismo, con tus propios… Erge, más bien, Erge. He dicho Tintín. No, no, pero yo decía Erge. Ah, Erge, Erge. Yo decía Erge, sí, sobre todo a la hora de haber leído entrevistas. Bueno, hasta qué punto, yo no sé si Erge podría decir Tintín soy yo, como dijo Flaubert de Madame Bovary, ¿no? Entonces yo creo que él proyectó un poco una imagen idealizada de sí mismo, pero hay un álbum que es particularmente interesante, que tiene el componente de aventura, que decía Aurora, y al mismo tiempo tiene una dimensión moral que tiene una enorme riqueza. Me refiero a Tintín en el Tíbet. O sea, realmente a mí el alpinismo nunca lo he practicado, pero siempre me ha fascinado todas las historias de alpinistas. Y esto, pues bueno, ahí es muy gracioso cuando Haddock está subiendo la cordillera y dice, pensar que hay gente que hace esto por pasión, ¿no? Y él les las está pasando canutas, ¿no? Haddock sin duda es el gran personaje, ¿no?, del que más simpatía y más atracción despierta. Pero hay una cosa curiosa en este álbum, es que en esas fechas Erge estaba llevando una doble vida. Por un lado, él había estado casado muchos años con Germaine, una mujer de su edad que la había presentado a la Batevales, pero se había enamorado de una colorista de los estudios de Erge, Fanny Balmit, que ahora es su viuda y que tenía, al parecer, la edad de ser no su hija, sino su nieta. Y durante cinco años él estuvo viviendo con su mujer y con su amante, de forma alternativa. Y cuando la situación le resultó insoportable, pues consultó a un psicoanalista y le dijo, bueno, es que usted tiene que romper con el mito de la pureza, que es algo que ha heredado de su formación como Boy Scout. O sea, los Scout con todos sus ideales, realmente, si hay una ideología detrás del mundo de Tintín, es el escultismo, porque no hay que olvidar que Erge fue Boy Scout, y de hecho le llamaban, su nombre era Zorro Curioso. Y en este álbum plantea ese conflicto de conciencia, él está traicionando sus propios ideales, ha sido infiel a su mujer, se ha echado un amante, está a punto de dejarla. Entonces, es un álbum que tiene ahí como un contenido psicoanalítico y que demuestra que Tintín es, por supuesto, aventura, pero también tiene muchas otras cosas. Como antes comentaba Carlos, la dimensión histórica, todas las referencias al siglo XX. Sí, el tema llama, a mí me llama mucho, me llama poderosamente la atención en Tintín, pues la pulsión del viaje, la pasión por conocer el mundo, diferentes culturas, hay una aproximación además muy poco etnocéntrica de las demás culturas, muy generosa, yo creo. Y esos viajes que son producto de los sueños y de la imaginación de alguien que curiosamente no viajaba, no se había movido prácticamente de Bruselas. Luego viajó un poquito, pero creo que esa fascinación por el viaje está latente en Tintín y tiene que ver también con la aventura, lógicamente. El cielo del loto azul, cuando hablabas de que no hay una perspectiva etnocéntrica, cuando Tintín salva a Chan de morir, no sé si será el río Yansé o dónde, pues hay un momento en que Chan, que es un niño de 11 años, le dice, bueno, ¿por qué me has salvado? Si me han dicho que todos los occidentales son crueles, perversos, malos. Y entonces pues Tintín le contesta, bueno, y también dicen que los chinos matan a las niñas, vendan los pies a las mujeres, comen huevos de golondrina, inventan torturas. Y Tintín dice una de las frases más hermosas de la serie, y dice, el problema es que los pueblos se conocen mal, los pueblos se conocen mal. Entonces, a pesar de las acusaciones de racismo que hay contra Hergé, sí hay un punto antisemita, que es especialmente lamentable en La estrella misteriosa, pero sí ha habido una apertura hacia otras culturas, y por ejemplo en el loto azul los villanos son casi siempre occidentales o japoneses, como era el caso, aunque en ese momento Japón estaba actuando como un imperio. Pero Rafael, ahí también hay que recordar que además esa es un, yo creo que es una característica, que es la propia evolución de Hergé, y por ejemplo como en el loto azul lo que hace además es documentarse, es decir, que hay un planteamiento ya no solo en un sentido de, aunque no vaya él físicamente a aquellos lugares a los que, digamos, quiere hacer viajar a los demás, sí es muy consciente de que necesita una documentación, y de que, por ejemplo, en el loto, y que además hace que hermane el loto azul con el tíbet, con el tíbet de una manera especialmente, bueno, digamos que emotiva, y sobre todo en lo que conlleva también un trabajo de documentación periodístico y luego de ficción, que es su relación con quien luego será el personaje de Chang, tanto en el loto como en el tíbet. Y que creo que es algo que a veces es curioso como hay que también que recordar, sobre todo para poner en valor una figura como la de Hergé, que ha sido y sigue siendo en cierta manera cuestionada, pero que también es, creo que, digno de, sobre todo de destacar, es el hecho de que evolucionó muchísimo, de que se puso en cierta medida, digamos, en un brete a sí mismo. Un poco también lo que comentaba Nacho en el sentido de autoflagelarse, pero a la vez perdonarse. Y cómo en eso además también, con la anécdota que tú has comentado del tíbet, que si no recuerdo mal, eso también es Azulín quien en su biografía lo recupamos, lo explica, y cómo tenía esa tensión también con el propio, tensión, fascinación con el blanco y a la vez también con recuperar su relación de amistad con, digamos, con la persona que se convirtió también en personaje. Sí, la historia de Chan es muy llamativa porque Chan existía realmente. Y bueno, era un estudiante de Bellas Artes que acudió a Bruselas y luego, bueno, durante mucho tiempo Hergé lo estuvo buscando. Resulta que él era Chan Chong-Yen, que era un escultor, acabó en un campo de reeducación durante la Revolución Cultural y luego, gracias a las gestiones de Hergé, se reencontraron, no sé si fue en Bélgica o en Francia, y allí ya se quedó. Entonces, es una hermosa historia de amistad porque además cuando se reencuentran los dos ya están muy mayores. Y Hergé ya tiene, me parece, el cáncer que acabó con su vida. Lo cierto es lo que comentaba Elisa, Hergé empieza a documentarse sobre todo a partir del loto azul, cuando un sacerdote le dice por favor no que hagan tópicos y no presente a los chinos con coleta, que eso es un gesto, eso era una señal de esclavitud durante la dinastía Manchú, por favor. Entonces, es cierto que con todo, y yo a mí Hergé como persona no me parece digna especialmente de encomia, yo creo que tenía muchas zonas oscuras y muchas miserias, pero en definitiva, por lo que estamos aquí no es por él, sino por la obra. Y yo creo que la obra acaba siempre independizándose de su autor y adquiriendo una dignidad propia. Hay un, a propósito de que hablabas antes del endocentrismo, que hemos, hay dos, unas viñetas de las siete bolas de cristal que me parecen muy reveladoras. Tintín coge un tren para ir al castillo a ver al capitán y está leyendo un periódico que pone la expedición Sanders Harmut regresa del Perú con la momia del inca Rascar Capac. Hay un señor que está a su lado y está mirando, está leyendo por encima del hombro y le dice, joven, esta historia va a acabar muy mal. Tintín le dice, ¿por qué? Dice, recuerde, acuérdese de Tutankamón, que era una cosa que en esos momentos cuando escribió la historia estaba muy candente. Y Tintín se queda un poco complejo y a que se le hace decir a este personaje, bueno, imagínese qué pasaría si esta gente viniera aquí a Europa, abriera las tumbas de nuestros reyes y se llevara sus restos. Esa es una visión muy increíble, sobre todo para la época en que está contado. Luego, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el abordar, por ejemplo, a partir del loto, el arte chino, más allá de estereotipos, yo había, luego les preguntaré también cuál es su favorito, más allá del que os, digamos, os impactó en vuestra infancia y adolescencia. En mi caso, creo que se nota que es el loto en relación con el Tíbet, pero sobre todo porque yo había traído ese momento en el que, precisamente por su relación con Zhang Chongqing, digamos que había explorado el arte chino y la línea y demás, lo que ahora entendemos también en un lugar común como línea clara y demás, y hablaba de ese momento en el que se reconcilió con el detalle y la sencillez, con la armonía y el movimiento, y tenía que ver con cómo había visto la expresión desde los ojos del compañero, que le había hecho ver el mundo a partir de otras experiencias y de otros prismas, más allá del estereotipo, más allá de ese lugar común que también estaba creado en la época. Entonces, creo que eso también es muy interesante, y por eso quería también preguntaros un poco por Tintín, por la obra, cómo también ha impactado en un sentido estético en vosotras, cómo la estética de Tintín también ha tenido que ver, sin duda, con vuestra manera de acercaros a la forma y también a la manera de pensar, sin duda. Yo quería retomar algo. No me hacéis ningún caso, me voy a empezar a revelar, me cambiáis, no hay ningún problema, pero seguid por donde queráis. De las acusaciones que se le han hecho ayer, por supuesto, siempre, principalmente con ocasión de Tintín en el Congo, pero también en alguna otra, mencionabas tú, Rafa, en el caso de La Estrella Misteriosa y esa representación de los judíos, de la avaricia. Malo, es una caricatura de la hipocería, que era judío. Que no sé si era un judío neoyorquino, no sé si luego se corrige en algún momento. Sí, cambian el nombre, que en un principio era Blumenstein, que es típicamente judío, pero ponen otro apellido que también es judío. Pero, más allá de todo esto, yo creo que hay una idea profundamente internacionalista que recorre el conjunto de los cómics. Hay una idea de amistad intercultural que tiene un valor importante. Y estaba acordándome en concreto de uno de los cómics que más me gustan de Tintín, que es Las joyas de la Castafiore, que es, además, muy operístico y un poco distinto porque no hay viaje. Lo que caracteriza este cómic es que todo transcurre en el castillo de Moulinsart. No hay viaje. Y la protagonista es, indudablemente, por una vez, ella, ¿no? Es una mujer, es Blanca Castafiore. Y, entonces, me acuerdo que hay un campamento de gitanos acampados muy próximos al castillo y, entonces, se produce la desaparición de Las joyas de la Castafiore. Hay una investigación no muy diligente por parte de Hernández y Fernández y, en algún momento, se les acusa del campamento gitano de haber sido responsables del robo. Finalmente, se descubre que ha sido una hurraca. Es más operístico todavía, ¿no? La Gazzala de la dos Rosini. Y acaba todo con una escena muy, muy, muy fraterna tocando música con los del campamento gitano. Y me parece, bueno, un cómic muy bonito y, además, algo que, de algún modo, redime todas las acusaciones que se han vertido antes de racismo contra Jé. Bueno, hay una escena, precisamente, Las joyas de la Castafiore, también es mi álbum favorito. Entonces, la escena que comenta Aurora es cuando Tintín se acerca al campamento y les escucha que están cantando. Y dice, qué música, no sé si más nostálgica o algo así. Y se ve, pues, la luna. Yo creo que es una de las viñetas. Además, Fernando Pesquera, mi amigo Fernando, me regaló, pues, esa viñeta convertida en un pin para la nevera. Yo quería decir dos cosas. Una muy breve, en relación a lo que ha comentado Elisa. A mí me compararon mi forma de escribir con la línea clara de Hergé. Y a mí no se me ocurre un elogio mejor. Yo siempre he intentado buscar la sencillez en mis textos. Y luego, en cuanto a las acusaciones contra Hergé, hay una parte que es desgraciadamente cierta. A mí no me extrañaría que Hergé en un momento de su vida hubiera votado a Le Pen. Por ejemplo, que hubiera contemplado la inmigración con muy malos ojos. De hecho, en las entrevistas con Numa Sadul, él dice que si tuviera una hija no le gustaría que se casara con una persona de otra raza. Hergé tenía un poco los prejuicios de su época. Y hay que tener en cuenta, yo cuando estudiaba en un colegio de curas en Madrid, el peor insulto que te podían dirigir era perro judío. O sea, no hijo de tal o hijo de cual, perro judío. Y estamos hablando de los años 70. Entonces, pues bueno, Hergé era un europeo de su época. En su juventud nadie cuestionaba el colonialismo, el antisemitismo estaba muy extendido. Entonces, a él le costó mucho trabajo quitarse muchos de sus prejuicios. Yo creo que en parte le ayudó también su segundo matrimonio. Fanny era una mujer, pues al parecer con una mente mucho más abierta, que supriría una mujer, Germain, que era más conservadora. Pero bueno, si escarbamos un poco en la vida de casi todos los autores, e incluso en nuestras propias vidas, nos encontramos muchas miserias, ¿no? Y hay que, bueno, pues aceptarlas. El ser humano es así. Yo quería hablar, aparte de las acusaciones estas que se le hacen a Hergé. Es verdad que evoluciona y evoluciona mucho, pero hay que tener en cuenta que él nunca fue filonazi. Es decir, vamos, desde mi punto de vista, que he leído. El malo de Otokar se llama Musler, mitad Mussolini, mitad Hitler. O sea, el malo malísimo. Él a los nazis no les tenía especial simpatía. Era de derechas, católico, pero yo no creo que nunca fuera filonazi, realmente, ni rexista ni lepenista. O sea, creo. Pero bueno, eso es un tema un poco aparte que es una de las acusaciones para mí más graves que se le hace, aparte del antisemitismo. Y yo he leído muchas biografías, he leído muchas cosas sobre Hergé, declaraciones suyas y filonazi, de verdad, que yo creo que jamás. Pero bueno, y además… Filonazi no, pero hizo una cosa que es publicar el esuar intervenido. Entonces, bueno, era un periódico controlado por los nazis. Controlado por los nazis. Habían despedido… Estaba el país entero controlado por los nazis. Es decir, él tenía que trabajar. Aparecieron viñetas de Tintín en la misma página donde se veían los éxitos de la Wehrmacht en la Unión Soviética. Pero eso no lo decidía él. Y tiene dibujos de un personaje, el Mr. Trump o algo así que se llamaba, Hitler está loco. Y eran dibujos contra Hitler. En ese momento y antes de que le invadieran. O sea, quiero decir, él no tenía ninguna simpatía por Hitler, por Mussolini, quizá por intervención de Valet. Pero vamos, o sea, él lo ha expresado de las maneras que lo ha expresado con su dibujo varias veces en contra de Hitler. Pero eso es aparte. De todas maneras, todo esto que se está hablando aquí no está en Tintín. Exacto. O sea, es que en Tintín yo creo que no hay… Yo hablaba también de Hergé, de la evolución de Hergé. A partir del loto azul, como dice, eso no existe en Tintín. Pero además hay una curiosidad. Cuando se acaba la ocupación de Bélgica, porque como bien decías, toda Bélgica estaba ocupada. Cuando se acaba la ocupación de Bélgica, a él lo llevan a juicio. Sí. Y las personas que testifican a su favor son miembros de la resistencia velga. Así que, curiosamente, son los que abogan a su favor. Pero a lo mejor tenían un poco de interés económico. También había un interés económico y estético. Pero en cualquier caso testifican a su favor. Pero yo creo que es que siempre estamos hablando… Se habla mucho de Hergé, pero al final dices, eso no está en Tintín. Yo el racismo no lo veo en Tintín. La xenofobia no la veo en Tintín. Al contrario. Es al contrario. Al contrario. Fernando del Castillo… Podría pensar a lo mejor al revés, pero todo lo que se refleja en Tintín es totalmente lo contrario. Fernando del Castillo, en su libro sobre Hergé, comenta que la estrella misteriosa aparece justo cuando se obliga a los judíos belgas a llevar la estrella amarilla. De hecho, luego no sé si van a ser deportados unos 40 o dos… La mayoría no volvieron de los campos de exterminio. Entonces, que apareciera un malo que se llamaba Blumenstein, que tenía los rasgos del típico millonario judío. Fernando del Castillo, que es un gran experto en Tintín, dice que es el momento moralmente más bajo de los álbumes de Tintín. De todas formas, comentarios antisemitas no los encontramos en Vallinclán y en Pío Baroja. Y, sin embargo, y sobre todo, como dice Carlos, en eso estoy de acuerdo, el universo de Tintín no es un universo ni filonazi, que nunca lo fue Hergé, ni tiene unos valores que nos resulten repelentes, sino más bien todo lo contrario. Yo, hilando un poco con esto, y por si a lo mejor me hacéis caso en esta nueva vertiente que puedo abrir por otro lado, es un poco también, pero que está relacionada, es todo lo que tiene que ver con Tintín y la cultura popular, que al final es lo que lo hace también identificable a día de hoy. Y es un poco preguntaros, volviendo también a la pregunta de si es un clásico del cómic o si podríamos hablar también de toda su relación transmedia, que ha sido y es interesante a día de hoy, por ejemplo, las películas de cine. Podríamos decir que, bueno, yo creo, por ejemplo, que Spielberg, su mejor Tintín es sin duda Indiana Jones, pero podemos discutirlo, y más allá de lo que hizo en este siglo, no con Indiana Jones, aunque también, sino con Tintín. Pero bueno, era un poco por preguntaros por esa influencia del artefacto Tintín en la cultura popular hoy. Yo creo que sí, sin duda. Tú eres la prueba. Ah, Tintín es cultura popular, Tintín es un icono pop, no sé si Hergé lo creó, incluso con esa mentalidad, evidentemente no, pero después con el paso de los años yo creo que eso se ha consolidado y se ha ido casi traspasando de padres a hijos, etcétera, etcétera. Ya se da por hecho que Tintín no solamente es un mero cómic, es un vehículo, también, como hemos dicho, transmisor de valores, etcétera, etcétera, pero luego también es una escuela, es una forma que Hergé ha ido desarrollando y que ha ido generando a su alrededor y a su postre pues una serie también de herederos que han bebido de él, por tanto ya es una referencia, eso es, vamos, así, es que no hay otra vuelta de hoja. Y luego también es una forma viva que se está reivindicando con las exposiciones, por ejemplo, que se están llevando a cabo. Yo creo que Tintín ya no solamente es eso, sino que se sigue recordando, se sigue manteniendo vivo, pero luego también esa forma de mantenerlo vivo es, a mi juicio, cuestionable por quienes gestionan los derechos de la obra de Hergé. Es decir, para mí no tiene ningún tipo de lógica sacar ediciones que en un primer momento fueron en blanco y negro y que ahora se colorean, esa finalidad mercantil yo no la comparto, tampoco creo que aporte absolutamente nada cuando ni siquiera han sido ni Hergé ni ninguno de sus miembros de los estudios quienes han coloreado esas viñetas. Entonces, bueno, lo único que te genera es una necesidad de tener esa publicación en tu colección, en tu estantería y nada más, no aporta absolutamente nada más. Por tanto, también esa forma de reivindicar a Tintín desde quienes lo gestionan, a mí es una de las cosas que me sacan de quicio, en definitiva. No lo comparto, no creo que eso hubiera sido tampoco la finalidad de Hergé, sobre todo cuando dice que al final de su vida Tintín muere. O sea, no tiene que ser reproducido, no tiene que ser una saga que continúe, no tiene que tener, más allá de la película que sí estaba ya prevista, ningún tipo de herencia más, pero bueno, esto también es otro melón que nos puede costar a lo mejor algún tipo de disgusto, pero sí me parece muy interesante cómo se mercantiliza y cómo se genera beneficios, incluso yendo en contra de la voluntad de Ergé Osgemi. Te ha faltado un nombre, Nitrotuel. Lo dábamos por hecho, ¿no? Sí. Pero sí, lo mencionamos. Es que además se desvirtúa totalmente lo que tú has dicho, los libros en blanco y negro iniciales que Ergé redibuja y colorea, ya están coloreados y redibujados, deja los blancos y negros antiguos en paz, que están así muy bien, o sea, que realmente no aporta nada, como tú has dicho, y es mercantilismo puro, otra cosa. Y Tintín efectivamente ya es un icono en toda Europa, en Bélgica concretamente, cada vez que hay un acontecimiento, sale Tintín, no sé, están las bombas que pusieron y tal, y sale Tintín llorando con la bandera belga, sale un acontecimiento, el fútbol, sale Tintín vestido de futbolista, es decir, en toda Europa es, concretamente en Bélgica, en Francia, exageradamente es su ícono, no hay ninguna duda de que está en su cultura, y yo creo que en España también es muy identificable, o sea, a lo mejor aquí tenemos otros ejemplos de cómic, ¿no? Pero Tintín sigue siendo. Y eso que Tintín apenas ha pasado por España, por Canarias y por el Sáhara. Por Vigo, por Canarias, por el Sáhara. Pero luego es interesante también, os pregunto, porque por ejemplo, Corto Maltés, Asterix y Obélix, han seguido teniendo, digamos, continuidad. Y otros, eso sí, firmados por otros autores. ¿Cómo veis esto? ¿Habéis imaginado que se abriera el código? ¿Y cómo serían unas aventuras de Tintín hoy que todo se ha dicho? El fandom internetero tiene desde luego muchas ideas, casi todas relacionadas con los alienígenas, pero más allá de eso, más allá del chascarrillo. A día de hoy, ¿quién os gustaría, si eso lo habéis planteado, imaginado, se cabe imaginar alguien que pudiera dibujar Tintín a día de hoy? Yo con Lucky Luck, se han hecho unos álbumes hace poco, con la muerte de Lucky Luck, que me gustaron, no sé si los conocéis, Carlos, a lo mejor. Pues han sacado, yo es que ahora mismo no recuerdo el dibujante, pero han hecho dos historias sobre Lucky Luck modernas. Entonces, una es la muerte de, y otro es el hombre que mató. Y además se muestra cómo él deja el cigarrillo y se pone la pajita. Y yo creo que esos dos álbumes están bien. También han continuado la serie Alex, que a ti creo que, Carlos, que te gusta. Y algunos álbumes no están mal. Black y Mortimer, sobre todo, es el que tiene más sexo. Alex y Mortimer, el último, es buenísimo, me parece a mí, el último que ha salido, por lo menos en España. Bueno, acaba de salir uno ya en francés, que se llama Ocho horas en Berlín, que va de la Guerra Fría. Se no ha llegado a España todavía, ¿no? Y está bien. No lo he leído. No lo has leído. Pero es verdad, al hilo de lo que decía Elisa, yo no echo de menos que haya tintines nuevos. Yo tampoco. Creo que es una obra cerrada, una maravillosa obra cerrada, gran parte del encanto que tiene es que es así. Los ejemplos de los que han continuado, es verdad que en Black y Mortimer son parejas diferentes los que dibujan. En el caso de Asterix, también. También es que Asterix era una obra de dos personas, por ejemplo, ¿no? Era Costini y Uderzo. Entonces, una persona escribía el guión, otra dibujaba. Tintines, sí, de alguna manera. Entonces, ¿qué sentido tiene traerlo al siglo XXI para contarnos qué? Yo no lo veo, sinceramente. Incluso ambientando cualquier viñeta. Yo no me imagino un tintín y en vez de haber un Renault Dauphine al lado, abracado, hay un Skoda Fabia. Por ejemplo, yo eso no soy incapaz. Por muy bien dibujado que esté y con toda la línea clara y colores planos, etcétera, etcétera, son cosas que… Con muebles de Ikea en casa. Claro, por ejemplo. Imagínate. O con bermudas o con unos pantalones anchos. Además, creo que el sentido del clásico es precisamente eso. El clásico es aquello que trasciende su tiempo. Pero su tiempo ha pasado y, sin embargo, sigue estando vivo. Pienso, por ejemplo, en el rock. El rock ha dejado de ser el paradigma musical hegemónico, lo digo con mucho pesar. Pero seguimos escuchando a los Stones, seguimos escuchando a la Velvet porque son clásicos. Bueno, pues Tintines es eso, ¿no? Tintines es el clásico. Y para mí, más que el cómic, yo insisto en lo de las aventuras porque creo que hay mucho más de Stevenson o de Verne en Tintín que de los superhéroes de Marvel o de manga japonés. Pero a Paloma me la habéis interrumpido. Yo no sé si se ha autocensurado, pero iba a decir algún artista. Yo iba a decir que hay un dibujante muy bueno que clava a Tintín, que es Rodier, pero que, aun así, nunca me gustaría que se continuaran las aventuras de Tintín. O sea, técnicamente hay buenos dibujantes que lo pueden hacer, o sea, hace unos dibujos de Tintín preciosos, muy bien hechos, o sea, es que los clava, pero no es Hergé, efectivamente. Es que clonar un dibujo es otra cosa. Los que hacen Asterix ahora mismo, yo desafío a que alguien me diga que no es Uderzu el que dibuja. Uderzu está muerto. Son clavados. Si el corto maltés, que lo hacen españoles además, es increíble. Sí, claro, se puede dibujar igual e imitar a Hergé, pero no será lo mismo. Y ahí sería la otra parte de la pregunta, de si tiene que ser como tan identificable como la clave autoral y ese código cerrado. Por eso también hace un poco la provocación con la comparación espilveriana de Indiana Jones, que a fin de cuentas es puro espíritu de aventura, sentido de la aventura y espíritu Tintín puro y duro, más allá de ese intento de traslación más o menos literal que intentó hace poco, casi una década. A mí no me gustó. Mira que me gusta todo lo que hace Spielberg. Lo decía por el tema del espíritu. El espíritu también, digamos, el espíritu de Tintín, si lo habéis visto en otros artefactos, en otros cómics, en otras películas. Quizá un poco enlazando con lo que decíamos antes de que preferimos que Tintín sea una obra acabada. Creo que un buen ejemplo es eso. Ese intento que hizo Spielberg hace unos años, creo que fue con El secreto del unicornio y además lo juntaba con… Cangrejo… Y creo que el resultado no era bueno y a mí me gusta Spielberg. O sea, quiero decir, prefiero mil veces Indiana Jones y el Tintín original que este intento de traer al presente o… No sé, a mí no me gustó. Pero también por un retrato, yo creo, fallido que hizo Spielberg del Capitán Haddock. En mi opinión, al menos. El retrato, dices, en un sentido figurado e incluso en un sentido estilístico, porque estamos tan acostumbrados a la línea, al dibujo… Claro, llevarlo a la tercera dimensión es muy complicado, por no decir imposible. Yo a raíz de la película, yo veo en la película dos partes. A mí, por ejemplo, la primera me gusta. Hay una parte que me parece que es Tintín, el principio de la película, todo el misterio, lo que está pasando. Y en cierto momento aparece Spielberg y aparece Indiana Jones, las persecuciones enloquecidas. Hay una parte… Para mí, en la cumbre de la película es cuando el unicornio aparece del desierto. En ese momento me parece mágico, me parece hermoso visualmente. Es que es justo hasta el desierto, hasta que llegan a vagar y se estropea ya. Pero a partir de ahí ya… Es que tantos a correr. Yo me voy a mi casa. Tal vez lo más fallido es el final, con la pelea esta entre grúas. A mí me resultó todo un poco caótico, pero yo coincido con Carlos en que a mí la primera parte de la película sí me gusta. Luego la segunda no es que me desagrade, pero es que parece una película de Indiana Jones, con Tintín, con la moto, subiendo escaleras, cayéndose al mar, etc. Con todo, yo agradezco que exista esta película, sin ser perfecta. A mí, mientras la veo, me siento cerca de Tintín y lamento que Spielberg no lo haya continuado. Se ve que en el mercado norteamericano Tintín no ha llegado a calar. Entonces, no es un personaje popular. ¿Por qué será? Me pregunto yo. ¿Por qué este fracaso de Tintín en Estados Unidos? ¿Por qué al público americano no le gusta Tintín? Es muy europeo. Porque ya tienen Indiana Jones. De todas formas, la serie la hacían entre Peter Jackson y Steven Spielberg. No sé realmente quién realizó la primera. ¿Fue Spielberg? Realizó y dirigió Jackson y realizó Spielberg. Entonces, son dos aproximaciones distintas porque Spielberg descubre a Tintín ya mayor cuando alguien le dice «Oye, tu Indiana Jones se parece mucho a un señor llamado Tintín». Y cambio, Peter Jackson cuenta que él ha crecido con Tintín. Desde muy pequeño se han leído los cómics. Entonces, yo creo que no es lo mismo descubrir a Tintín con 5, 6, 10 años que descubrió con 40. No sé si me parece que fue Luis Alberto de Cuenca que dice que él lo descubrió ya mayor. Yo creo que a Tintín te puedes enganchar a él a cualquier edad. Sí, digamos que lo apreció mayor. Lo mismo lo había leído de niño, pero realmente empezar a quererlo. Luis Alberto lo empezó a querer ya mayor. Yo aquí estoy con Aurora con el tema del sentido de la aventura porque creo que en muchos realizadores del nuevo Hollywood hay un sentido también marcado mucho por la cultura popular, por el cómic sin duda también, la ciencia ficción. Y ahí hay un poco el ligar también Tintín después de Tintín al propio Zaygeis y a ese sentido de la aventura en el espectáculo. No sé cómo lo… y perdona porque te había interrumpido a ti. No, simplemente porque estabas comentando si habíamos encontrado a lo mejor algún ejemplo en cómics actuales donde se pueda ir haciendo un paralelismo entre la obra de Hergé y la obra de otro autor. O el espíritu, sí. Pero realmente, o sea, y también leemos muchos cómics por afortunadamente el oficio que desempeñamos y la labor que llevamos a cabo en la radio. Pero, por ejemplo, yo me encuentro a lo mejor un único caso, más es ahora lamentable que no me acuerde del título del autor, pero sí es franco-belga y ahí es una recopilación, me parece, de seis aventuras de una familia precisamente de origen judío en estos momentos, ¿no?, del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, donde quizás ya no solo por la estética del dibujo, colores y trama puedas encontrar a lo mejor un paralelismo, pero aún así tampoco va a ser una fotocopia ni va a ser un hecho que digas es que es Tintín claramente. No, hay a lo mejor un ápice, hay alguna cosita que sí te pueda recordar, pero aún así no se me ocurre ahora ningún caso. Yo no estaba preguntándose tanto por las influencias literales como más espirituales, un poco en ese sentido de, digamos que la sensación que tenéis o que habéis tenido o que tenéis también a día de hoy a la hora de rememorar, leer o releer, Tintín, pueda haber algo parecido, que no tiene por qué ser tampoco en cómic o en animación, puede ser, bueno, en cine y demás, puede ser literario también o, bueno, ya… Los más jóvenes, porque a partir de cierta edad ya te dedicas sobre todo a releer y yo reconozco que no estoy muy al corriente de lo que se hace hoy en día, ¿no? Entonces yo pues fundamentalmente siempre vuelvo a mis clásicos, El Príncipe Valiente, Corto Maltés, Tintín, por cierto, me estaba acordando de una cosa que no viene mucho al caso, pero hablando de los errores que cometen los autores, yo no sé cuánta gente sabe que Berman, el director sueco, simpatizaba con Hitler en su juventud, él lo cuenta, la linterna mágica, pensaba que Hitler era un hombre providencial, luego se quedó horrorizado, lo digo porque no hay que ser tan… a veces a Hergé se le ha tratado con mucha espereza y todos cometemos errores, ¿no? Pero, bueno, yo esto de lo que se hace hoy en día tendrían que ser lectores más jóvenes, hay probablemente muchos cómics que yo no conozco y no sé si reflejan el mundo de Hergé. No, pero aún así ya te digo, o sea, encontrar algo que veas como una obra que pudiera firmar Hergé, yo desde luego todavía no lo he encontrado, yo eso no he dado con él, todavía, a lo mejor llegará, pero todavía no. Y por ir cerrando y luego abrimos también al público, escoged, ya lo habéis ido haciendo a lo largo de la charla, pero escoged un, si se puede, que esto es un poco también, entiendo que complejo, un pasaje o un título y por qué, y por qué importancia, ya no lo voy a decir incluso para vosotros, sino también en el propio universo Tintín y Hergé, y un poco, bueno, por qué vuestra idea al respecto. Yo soy muy fan del cetro de tocar, el que me conoce sabe que es mi debilidad. Es, yo creo, casi el último en el que sale Tintín sin jado y refleja en ese momento la situación geopolítica de Europa totalmente. O sea, están el reino de Sildavia, que si pierde el cetro el rey tiene que abdicar y demás, y es un poco, se transcurre al mismo tiempo que la invasión de Hitler, que invade Polonia, invade Checoslovaquia en este caso. Y a mí me parece maravilloso el invento de Sildavia, como en un par de hojas de folleto turístico te introduce en un país inexistente, pero súper real, que tiene su historia, su geografía, su gente típica, sus trajes, en fin, que lo reconoces prácticamente. O sea, no has estado nunca en Sildavia, pero reconoces Sildavia sin ningún problema. Y a mí me parece que tiene muchísimos alicientes para… Es una aventura, porque, en fin, viaja. Todavía tiene alguna cosa infantil de cuando se cae del avión y se salva, en fin, y cae en un carro de heno. Pero, bueno, ya es bastante más elaborada la aventura y eso, me gusta mucho la invención de Sildavia, sobre todo. Bueno, yo he dicho que me gustan mucho las joyas de la Castafiore, pero tampoco sabría quedarme con uno solo. No, es difícil, es difícil. Me gustan las joyas de la Castafiore, me gustan mucho las siete bolas de cristal y el templo del sol, me gustan mucho el secreto del unicornio y el tesoro de Rájame el Rojo. No voy a decir más, porque si te gustan todos ya… Me quedo con eso. Yo reivindicaría Vuelo 714 para Sidney, que es un álbum que, por cierto, hay gente que lo ha puesto muy mal, diciendo que ahí había una caída en el talento creativo, en fin, a Sulin, por ejemplo, lo pone muy mal, dice que es una vergüenza el álbum. Me parece injusto, porque además yo creo que es un álbum donde aparece un nazi, que es el doctor Crospel, con el suero este de la verdad. Yo me lo imagino como un médico nazi huido de algún campo de concentración. Y luego tiene una escena que es la monda, me parece una de las escenas más divertidas. Yo creo que el gran malvado no es Rastapópolos, sino que es Las locas reídas. Yo creo que es uno de los personajes más repelentes de toda la serie. Y hay una escena en que le está intentando Rastapópolos sacarle el número de las cuentas secretas de Suiza, con el suero de la verdad del doctor Crospel, y este por error le pincha al propio Rastapópolos. Y los dos empiezan a rivalizar, Carreidas y Rastapópolos, sobre cuál es más miserable, cuál es más malvado, cuál es más canalla. Y Rastapópolos cuenta que le robó a una tía dinero, echó la culpa a una criada, y la tía luego despidió a la criada y la criada se murió. Y bueno, hay una especie de duelo que escuchan Tintín y Jado desde el exterior del búnker. Y yo creo que es un momento que también demuestra el gran talento que tenía para la Comedia Ergie. Y que luego también hay otro ejemplo de quizás nazi reconvertido, que después de la Segunda Guerra Mundial... Miller, pero Frank Wolf, también el ingeniero Frank Wolf, de Objetivo de la Luna, uno de los que están en el equipo del profesor Tarnasol. Pero llevado a Estados Unidos. Efectivamente, como Bernhard von Braun. Ahí está, que es otra de esas paradojas que luego uno va descubriendo. Y en cuanto a aventuras, siendo peque, o sea, yo recuerdo quedarme fascinado con el Templo del Sol y las Siete Bolas de Cristal. Era auténtica pasión y terror al mismo tiempo. ¡Qué miedo daba la movida de Rastar Capac. Rastar Capac, que cuando aparece en sueños trepando por la ventana y lanzando la bola. Pero luego también, lo que decíamos, esa forma de capas de cebolla que tienen las aventuras de Tintín, las que me parecen sobresalientes son todas aquellas que están relacionadas con los conflictos políticos y también bélicos que se desarrollaron en Europa. Era el caso del cetro de Otocar, es el caso del asunto Tornasol, que también me parece brutal. Tanto en cuestiones estéticas, tanto en cuestiones de dibujo, de realismo, de incluso esa forma que tiene de vocabulario, por ejemplo, entre los bordurios, esos saludos de Amaiple, Siglas, que no deja de ser un pseudónimo, de una forma de decir un Heil Hitler, pero de otra manera. Y a mí eso me parece alucinante, cómo se recrea, cómo se plasma en dibujo, o sea, traspasar eso a un plano de papel me parece increíble. Yo creo que hay dos versiones, los primeros de Peke y luego ya cuando eres... Sí, pero además se está burlando de decir lo de Plexiglas, es Plexiglas, se está riendo. Yo lo haría, en mi caso, creo que la pregunta es diferente si eres niño, que ya cuando eres más mayor. Yo creo que las joyas de la Casta Fiori nos gustan cuando ya somos más mayores, porque de niño es una historia que, bueno, que no hay aventura, no hay viaje... Es todo en el castillo. A lo mejor te fascina menos y te fascina más el sector unicornio, el templo del sol, las aventuras. A mí me gustan todos los tintines, menos los primeros. No me gustan los soviets, no me gusta Tintín en el Congo, no me gusta Tintín en América. Me gusta Tintín cuando empieza a ser de verdad, cuando empiezan los cigarros del farón y el loto azul. Ahí es la historia cuando a mí me fascina a Tintín. Yo empecé, digamos, con un Tintín más avanzado, porque empecé por el asunto de Ornasol, Tintín en el Tíbet, que me parece un canto a la amistad hermoso. Tintín en el Tíbet es un canto a la amistad impresionante de este hombre que va a buscar a su amigo que ha desaparecido en un accidente de avión y nadie piensa que puede estar vivo y le está convencido porque ha tenido una premonición de que está vivo y riesga su vida. Pero Tintín, los primeros, ya te digo, como yo los leí luego, pues me decepcionaron mucho. Me parecen muy tópicos y el trabajo ese de repente, a raíz del conocimiento de conocer a Chang, cuando empieza a darse cuenta de que no puede soltar tópicos tras tópicos y que tiene que tener una enjundia y tiene que tener una aproximación a la realidad. Tintín empieza a ser fascinante a partir de loto azul, digamos, cigarros del faraón justo antes. Antes me parece, bueno, pues no voy a decir, no sé qué me parece, pero no me interesa nada. Yo podría prescindir de los primeros Tintín. Estaba aprendiendo, también se puede decir que es el aprendizaje. Bueno, pues yo ya lo he dicho antes, me quedo con la dupla loto-tíbet, pero porque creo que también es un arco que habla también de la madurez de un autor y sobre todo yo diría también, incluso no me lo hemos comentado, he hecho un chascarrillo, pero el tema de cómo Linda en cierta forma con el fantástico, también en determinados momentos, es muy interesante en todo el universo de Tintín. Sí, abrimos al público, quien quiera hacer alguna pregunta. Yo solo quería decir un testimonio. Testimonio, adelante. Vamos a retener el testimonio un segundo hasta que llegue el micrófono para allá, porque si no, luego no lo vamos a poder recoger en el vídeo. Muchas gracias. Vale, ¿ahora sí? Ahora sí. Bueno, pues yo sabía de la existencia de Tintín desde mi juventud total, ¿no? Porque soy muy aficionado al cómic y he leído mucho eso. Historieta, voy a decir mejor, porque eso del cómic parece que no le pega mucho a Tintín, ¿no? Pero empecé a leerlo con 36 años y os voy a decir una cosa, que no me dais ninguna envidia, porque lo que ocurre es que yo he leído aproximadamente dos terceras partes de la obra completa de Hergé y en desorden absoluto y me reservo todavía el resto. Y ¿sabéis cuándo lo utilizo? Cuando tengo un poquito de depresión o cuando necesito una emoción fuerte o cuando necesito algo que me saque de algún asunto, ¿no? Entonces voy, compro uno de los Tintines que me falta y lo leo. Esa es una envidia, ¿eh? Porque descubrir todavía un Tintín es un regalazo. No, pero es que para mí me quedan dos tercios. O sea, quiero decirte que me los he reservado, ¿no? Los he leído a puesta para tomarlo con esa dosis, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Te hace genial. Reservártelo. ¿Alguien más quiere comentar o hacernos alguna pregunta a la mesa? Arrojan pregunta a la mesa. Aquí tenemos. Bueno. Es una pregunta que no me gusta mucho hacer, pero la voy a hacer. Mira, ¿son los tintinófilos fetichistas? Es decir, yo conozco muchos cómics, nadie tiene ese empeño por coleccionar las primeras ediciones, no pasa con los demás. ¿Qué tiene de raro Tintín para que pase eso? No hemos hablado de las colecciones también de figuras y demás. Porque aquí hay risas nerviosas, pero es una locura también eso. Yo conozco una colección de Fernando Llanos, que es un empresario y que es uno de los copropietarios de la flor de Chamberí. Y, por cierto, después de pasarse toda la vida comprando hasta el unicornio, que lo tenía en un tamaño gigantesco, y el cohete de un metro cincuenta, pues ha vendido su colección completa por 180.000 euros. Y es cierto que ser coleccionista de Tintín están, por un lado, los que son amantes de leer sus aventuras. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, Antón García Fernández, que vive en Ténesis, que es profesor y que ha grabado un montón de vídeos sobre Tintín, él solo lee. Pero luego están los que se vuelven fetichistas y se dedican a comprar sus figuras. Además, son especialmente caras. Una figura así de Tintín vale 200 euros. Entonces, son… y sí, pues bueno, aquí… Y 700, bueno, incluso también sacaron un elefante. Esta imagen que aparece, me parece que se llama Filemón Ciclón, que es el precedente de Silvestre Tornasol, en los cigarros del faraón, montado en un elefante con Tintín al lado, con una trompeta, se tiraron, me parece que, 500 ejemplares en todo el mundo, salió a la venta por 1.500 euros y ahora… 2.000 y pico. Y ahora vale 2.000, 3.000. No, se vendió ya por 2.000 y pico. Por 2.000 y pico. Y es imposible encontrarlo. Sí, me han dicho que por 5.000 o así hay gente que los ha conseguido. Entonces, pues bueno, sí hay cosas… Yo soy un poquito fetichista en los cuentos. De todas maneras, yo creo que hay fenómenos parecidos. Tim Burton, por ejemplo. Hay gente que colecciona los muñecos, en fin, todo lo que sale de Tim Burton… No, no, tan caros no. El problema del precio supongo que es porque el tema de los que detentan los derechos de autor y cómo controlan el negocio. ¿Tú coleccionas, Carlos? ¿Tú coleccionas figuras de Tintín? ¿Yo? Sí, tú. Sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, pero lo voy a matizar. O sea, yo desconecté de Tintín cuando tenía veintitantos años, desconecté o treinta y me olvidé. Y entonces una novia que tenía, ya con más edad, pues salieron los cochecitos estos que vendían en los kioscos y se le ocurrió regalarme dos y entonces ya el kiosquero me los guardaba, empecé a guardarlos y bueno, te va… Y te va enganchando, la verdad es que te va enganchando. Y tienes una colección. Pero yo no me vuelvo loco por comprar cosas de Tintín ni nada. Juan, pero yo creo que sí que pasa con más personajes. De hecho, con toda la saga de los Darth Vader, de los Marvel, o sea, que decir, eso pasa con muchísimos. Y los Spiru también se venden muy caros. Un poco más bien orientada, a decir, aparte de ser una cosa innovadora, es decir, yo soy muy innovador, pero también en el mercado. La pregunta más bien es, ¿hay detrás de eso un deseo de recuperar la infancia? Es decir, eso no pasa, lo digo porque es que eso no pasa con el resto de cómics o de tebeos de esa misma edad. Es decir, las personas que tienen esa edad no coleccionan otro tipo de cosas, solo coleccionan Tintín. No coleccionan las revistas del Oeste, no coleccionan, solo coleccionan Tintín. Los tintinófilos solo coleccionan Tintín. No, pero me refiero, no hay otro fenómeno. También puedo a favor que sea un universo cerrado, de código cerrado y aún así sigue habiendo nuevas maneras de sacar el detalle, ya sean los aviones, los coches o lo que sea. Aurora ha destacado la aventura. Para mí Tintín sobre todo simboliza mi niñez, mi adolescencia y para mí seguir leyéndolo es una forma de mantener a raya el mundo de los adultos. Que ahora que soy un adulto me horroriza tanto como cuando era un niño. Entonces, para mí, Mulansar es la única utopía del siglo XX que merece la pena salvarse, porque todas las demás han desembocado en auténticos infiernos. Y yo hablo por mí. Para mí, si Tintín es volver, pues no sé, cuando abro un álbum, pues me recuerdo a mí mismo con nueve, diez años, doce, catorce, tirado en una alfombra con un tazón de Nesquí, con la radio puesta de fondo. Yo entonces escuchaba, me llamaba Ángel Álvarez, el vuelo 605, y estaba con un perro que tenía. Y bueno, pues para mí Tintín es esa infancia maravillosa, esa isla maravillosa de la que hablaba Juan Ramón Jiménez en Platero y yo, de la que a mí personalmente me gustaría no haber salido. Yo, como he dicho antes, que desconecté todos esos años, como Rafael, que no ha desconectado nunca, sí creo que me di cuenta, cuando lo he recuperado, que Tintín siempre me ha acompañado, siempre ha estado ahí. Porque para mí Tintín es un arquetipo y lo que transmite es algo que yo hubiera querido ser o lo que yo aspiraba, que es ser una persona leal, ser honrado, ser generoso, ser empático. Es lo que yo siento con Tintín, más allá de lo que yo podía sentir cuando era niño. Creo que los valores de Tintín son eternos, o para mí, por lo menos, que estoy educado, digamos, en la Europa después de la guerra. Y luego también lo que comentabas de las primeras ediciones, a mí, por ejemplo, lo que me encanta es intentar encontrar primeras ediciones, pero no las de blanco y negro, por el tema del parné, evidentemente, pero sí, por ejemplo, las primeras que se fueron imprimiendo para el mercado español. Porque ahí estás viendo incluso un método de impresión completamente diferente del que hay ahora, como los colores tienen otra vida diferente, mucho más, ¿cómo decirlo? Digital y artificial. Claro. O sea, las impresiones actuales han perdido mucho, incluso la calidad del papel ya no es la misma, no es tan grueso, no es corrugado. No tiene nada que ver una edición con otra. Entonces, ese encanto, por un lado, y luego también ir descubriendo cómo las aventuras, para no quedarse desfasadas, iban adaptándose, cambiando diferentes viñetas, diferentes personajes, como, por ejemplo, en Tintín en América, en la impresión en color, un portero no es de raza negra, sino que ya es blanco, como un ama de casa no es negra, sino que es blanca, o como el caso en el país del oro negro, Tintín en el país del oro negro, se quita la presencia británica para incorporar soldados árabes. Entonces, encontrar un ejemplar de esos que tienen estos detalles, que por no quedarse obsoletos y para no rayar, a lo mejor, lo políticamente incorrecto, se han ido modificando, eso sí que es algo que busco, al menos en mi caso. Sí, pero curiosamente, lo políticamente incorrecto, en el caso que has citado de Tintín en América, él quitó a los negros y los puso blancos porque fue una imposición de los norteamericanos que no mezclaban a negros y blancos, que no era una cosa del mercado norteamericano. Sí, yo lo he reflejado en el libro que he escrito y es cierto que fue una imposición porque resultaba obsceno que un blanco y un negro compartieran viñeta. También se ve en el cangrejo de las pinzas de oro, inicialmente a Hadot le ha paleado un negro y luego ponen a un marroquí o un árabe o algo así. Y bueno, pensando en Tintín se me ha ido el hilo de lo que iba a decir, yo imagino que esto es, pero sí, pero sí es cierto, hombre, yo tenía mucho aprecio a los álbumes que me compré en mi infancia, estos que venían con la tela y sí es cierto que el mundo de Tintín propicia un poco el fetichismo, porque es tan bonito, los objetos son tan bonitos. Yo no sé si Aurora también compra figuras o… Bueno, es que son muy caras. Tengo alguna cosa, pero poca. Y me gusta, compraría más, pero también es verdad que no me considero demasiado friki. No soy fetichista en ningún aspecto, creo, y con Tintín intento tampoco serlo. Intento no caer en este ánimo… Bueno, hay una frontera que a veces estrenue entre el coleccionismo y la enfermedad. Sí, sí, sí. A veces no, casi siempre, vamos. No sé, creo que tengo una relación saludable con Tintín. Un pequeño detalle, en lo que mencionabas del Tintín, en el país del oro negro aparecen terroristas judíos, Irgún. Irgún, eso es lo que se me había quedado ahí flotando en la cabeza, que es en la época en que Palestina era un protectorado británico. Y Irgún puso una bomba en el Hotel Rey David, que provocó una matanza terrible. Y ahí estaba implicado gente como Isaac Samir, que luego fue primer ministro de Israel. Y luego fue premio Nobel de la paz. Como decía alguien, por dejar de matar. Y luego todo esto también se refleja en la novela de Leonur y es Éxodo, que también aparece en el atentado, pero curiosamente todo eso desaparecieron los árabes, desaparecieron los británicos, desapareció Irgún. Y sí, es que es curioso, pues todo… Hombre, el Tintín es también una enciclopedia del siglo XX. Y se puede leer como una enciclopedia del siglo XX. Lo que pasa es que hay una gran omisión, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues bueno, ahí es un tema que fue suficientemente también doloroso, porque Irgún, cuando fue acusado después de la guerra de incívico, de colaboracionista, cayó en un estado depresivo del que nunca salió del todo. Él ya se convirtió en una persona triste, melancólica, porque se sintió muy maltratado, le llegaron a detener un día y todo. Entonces, ahí digamos que… Y bueno, por ejemplo, el Templo del Sol se queda empantanado. Es un álbum que no prospera porque Irgún está tan deprimido que no tiene ganas de trabajar y lo tuvieron que terminar prácticamente sus colaboradores, entre ellos, no sé si Jacques Martin, me parece que uno de ellos. Y fue un álbum que se quedó… Además, se nota un poco en la parte que transcurre por la selva, que es un pelín reiterativa. Yo creo que hay un punto donde se refleja ese colapso. Entonces, pues bueno, leer a Tintín es una manera de profundizar en el siglo XX, con todas sus virtudes y también con todas sus sombras. Entraría también en el tema de los fetiches, los apócrifos o, digamos, que también todas las homenajes. Yo sé que creo que está en el hogar todavía uno muy querido, que es Tintín y el Loto Rosa de Altarriba, donde se explora, además, bueno, digamos, aquello que Ergél no planteó en sus cómics, que era, digamos, la vida sexual de Tintín. Pero bueno, esto es un… Le irritaba mucho que convirtieran a Hadot y a Tintín en amantes, porque ha habido, pues eso, algunos donde aparecían como si fueran… Claro, hay que tener en cuenta que en Mulansar viven cuatro hombres, que son Silvestre Tornasol, Hadot, Tintín, que conserva también su apartamento en la calle Labrador, en Bruselas, y luego el personaje de Néstor, que a mí es un personaje que me gusta mucho. Que también da para fanficción, sí, sí. Un universo demasiado masculino. Es que decía Aurora, lo dijo al principio, ¿no? Que era un universo masculino, realmente. Pero que da para fanficción a tope. En los tiempos de Internet, si se ha hecho fanficción queer de todo, de esto ya no te cuento. También se les ha visto a Tintín. Tintín en Tailandia. Sí, sí. La han hecho con Epiblas, por Dios. También se les ha visto en Stalingrado a Tintín y a Hadot caracterizados con el uniforme de las Bafen SS. Y a Milú muerto, hundido en la nieve, ¿no? Que Altarriba lo llegó a publicar y eso es ahora un tema, bueno, que es un inincontrable. Creo que tenemos una última palabra para ir cerrando también nuestra sesión, porque creo que nos van a… Sí, creo. Y un dato curioso de Progenitora. Bueno, no, a mí me gustaría comentar, como parte del equipo de la editorial Negra Ediciones, dar las gracias al Círculo, que yo creo que ha sido una mesa redonda maravillosa para complementar la exposición que tienen ahora en marcha. Y quiero confesar también, después de haberos escuchado y daros las gracias por vuestro tiempo y vuestro conocimiento de Tintín y vuestra pasión, quiero confesar una cosa. Cuando hicimos la… y así volvemos a la excusa que decía Elisa al comienzo de la mesa, de que el libro del Conocerista de Asombros tiene cinco, si no recuerdo mal, tiene cinco críticas literarias sobre cómic, dos de ellos o tres de Tintín. Yo era el más reacio y estaba muy dubitativo de colocar estos artículos sobre cómic en un libro que era más ortodoxo como crítica literaria, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Y os tengo que decir que si os hubiera escuchado en su momento, cuando estábamos en el origen del libro, no hubiera tenido ninguna duda porque habéis, vamos, yo estoy encantado, habéis transmitido pasión, conocimiento y no hubiera tenido ninguna duda si todo esto que nos habéis traspasado lo hubiera sabido en aquel momento. Así que muchísimas gracias, Rafael, por insistir en que fueran esos artículos y Paloma, Aurora, Nacho, Carlos y Elisa por habernos dado esta oportunidad de un mundo tan extraño para mí que me hubiera encantado empezar a leer a Tintín. Y ahora, y ya termino, como absoluto ignorante de Tintín, os pido una recomendación. Si tengo que empezar a leer toda la obra, ¿qué me recomendáis? ¿Que empiece cronológicamente? ¿O voy tirando álbumes según el título, según la portada? Yo empezaría cronológicamente para comprender mejor a Tintín, porque es un personaje que evoluciona y yo creo que aunque los primeros álbumes no sean muy brillantes, nos dan una visión más completa del personaje. Bueno, la primera obra maestra es El Loto Azul, que me parece que es la quinta, el quinto álbum. Sí, pero primero Cigarros. Es un primero va Los Cigarros del Faraón, que está más o menos enlazado, aunque yo creo que se puede leer de forma independiente El Loto Azul, pero yo aconsejaría incluso empezar por Tintín en el país de los soviets, aunque es un... pero claro, te puede decepcionar. Coge, si no, una de las grandes aventuras, El secreto del unicornio, por ejemplo. Es que si empiezas por ahí igual no te enganchas. Pero siempre teniendo en cuenta que es un cómics que se concibieron en los años 30, sobre todo la primera etapa, y a partir de ahí. Creo que hay veces que con... un poco volviendo a si es un clásico, es tan clásico y ha estado tan... y sigue estando acompañando tanto que en parte se nos olvida hasta qué punto va a cumplir, va a cumplir en breve, más o menos breve, un siglo. Yo lo que haría respondiendo a tu pregunta, si fuera yo, es como el cine, si te interesa la obra de Bergman, elige un clásico, una de las más fuertes, porque te engancharás y luego vas tirando y vas descubriendo el resto. Yo personalmente no elegiría hacerlo cronológicamente, lo haría un poco al azar, pero no elegiría ninguno de los tres primeros, porque yo creo... Yo si empezara leyendo, no supiera quién es Tintín ni nada de Tintín y leyera uno de los tres primeros, seguramente no leería ninguno más. Es cierto. Pero es una opinión personal. Hace poco estuve con una dibujante que no había leído nunca a Tintín y para el programa ese se leyó a Tintín. Dice que empezó con Secreto y Tesoro y que le encantó. Y como le gustó mucho, se fue a la dupla de la Luna. Y que le pareció un ladrillo y lo dejó. Es decir, es importante empezar, yo creo, con algo atractivo para que luego puedas... El cetro tocar, puede ser. El cetro tocar, está bien. Pero Cigarro, Siloto, está bien, como comienzo. Y luego, desde luego, Secreto, Unicornio y tal. O sea, es verdad que es mejor empezar, yo creo, por algo más hecho, quizá. Yo es que quería aportar un dato curioso, porque se ha hablado del antisemitismo de Gergé. Yo tengo 74 años y conocí a Gergé y conocí a las aventuras de Tintín de mano de personas de la colonia judía de Barranquilla. Yo soy colombiana, llevo 50 años en España, pero, vamos, yo soy de origen colombiano. En Barranquilla nadie conocía a Tintín, pero los miembros de la colonia judía sí que lo conocían. Y otra vez, que eran muy amigos de mis padres, mis padres estaban, sin ser judíos, estábamos bastante integrados en la colonia, porque eran clientes de la agencia de viajes que tenían mis padres, y así nos introdujeron en la colonia. Y fueron ellos los que me dieron a conocer a Gergé, a Tintín y sus aventuras. Pero es un dato curioso que… Se pasa un poco como Tintín en el Congo, que a los congoleños les encanta. Sí, es cierto. O sea, que realmente se quieren ver, iba a decir, cosas malas, pecados y tal, que luego los propios interesados no ven tan horrible. Ellos no lo vieron, vamos, yo nunca escuché nada negativo de la… Bueno, es que realmente es un detalle lo de la estrella, ¿no? O sea, es un detalle de poner a un personaje malvado ahí tal… Sí, porque al final el malvado, malvado es Rastapópolos, ¿no? Que en realidad tiene un nombre griego, ¿no? Entonces, los griegos también se podrían dar por aludidos, pero no se dan por aludidos. Es el capital. Bueno, pues yo sí, un poco, no sé si como cierre a estos comentarios, además, y al debate que sigue suscitando Tintín y la figura del Ye, y en gran medida porque la exposición está aquí en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y que en parte nos ha traído hoy aquí, además del libro de Rafael. Y es el hecho también de que siempre enfocamos mucho y juzgamos en gran medida al emisor. Y yo en esto sigo creyendo que en el ojo del receptor, en el pensamiento crítico de quienes leemos, hay también una agencia muy grande, ¿no? Y que, desde luego, también ser consciente no evita y no quita para también que lo disfrutemos y que lo pasemos muy bien con las aventuras de un auténtico clásico que es Tintín. Así que yo no puedo más que daros las gracias a todos, a todas, por haber venido aquí. Y la verdad es que poder tener a Paloma, a Aurora, de verdad, a Rafael, a Nacho y a Carlos ha sido un auténtico placer y un placer haberlo compartido con vosotros. ¡Qué gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!